Este jueves se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y por esa razón en el Liceo Unesco, en Pérez y Celedón, también se sumaron a la campaña Las Llevo Diferentes porque Somos Iguales. El día de ayer se le dio la indicación a los profesores de que lo celebráramos reflexionando con los muchachos, que reflexionaran sobre ellos, con ellos, que esta población tiene grandes habilidades y han demostrado así a través del tiempo que han sido triunfantes en diferentes campos. Entonces en ese momento se le dijo a los profesores que lo hiciéramos de esa forma. Para mí, por ejemplo, es más profundo que un profesor analice con los estudiantes el tema, que les dé ejemplos, que sea más vivencial, que ellos pregunten, que interactúen, al hecho que anden una media de un color y otra media de otro, pero es una percepción meramente personal. Posteriormente, cuando ya se llegó la información de que el MEP también estaba avalando la campaña, pues entonces se dio la apertura para los estudiantes. Aunque inicialmente solo se iba a realizar una reflexión en las aulas, posteriormente, tras conocerse que el Ministerio de Educación Pública estaba unido, se cambió la decisión de que los estudiantes sí podían asistir con medias de diferentes colores. Una llamada de unos padres de familia, una señora que con argumentos válidos y de una forma muy respetuosa me lo comentaba. Sin embargo, la decisión inicial era porque todavía a mis manos no había llegado el comunicado oficial del MEP. Para padres de familia como Walter Mora es importante que los jóvenes se sumen a este tipo de iniciativas, en su caso, por tener a un familiar cercano. Es muy importante apoyar estas iniciativas y ahora sabemos que los jóvenes están con todo lo que es redes sociales, todo lo que son estados de WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Y eso es algo que va a impactar definitivamente lo que es la conciencia en un joven, ¿verdad? Porque ahora llegarle a los jóvenes es muy fácil por medio de redes sociales. A veces es más complicado que alguien les explique, que alguien les hable de eso en un aula. Tal vez no van a prestar tanta atención como si fuera en un medio de red social y apoyando una iniciativa tan bonita como es esta, ¿verdad? Afirma que él también se sumó y lo importante es crear conciencia del tema. Es una tendencia muy linda, es una tendencia muy linda en donde todos tenemos la oportunidad de participar y de alguna u otra manera apoyar un día por las personas que tienen síndrome de Down, que son personas que, como dice el lema, les falta un cromosoma, pero eso los convierte en algo que los llena de amor y llenan de amor todo lo que rodean. De esta manera los jóvenes del Liceo Unesco también se sumaron.